Saludos, gente, buenos días, feliz sábado, les comparto que ya andamos jugando a las flores. Que se nos ha metido ya el frío y es hora de tener limpio el jardín para que el año que viene, precisamente Dios. Ya le habíamos recolectado semillas a las hibisco, así que ya se ha de cortarlas. Tenemos mucho trabajo hoy sábado. Aquí andaremos guardando todo. Se acabó la temporada de nuestras manos. No las voy a andar cortando a todas, porque esta todavía vamos a recolectarse mínima. Cortando algunas, miren. Vamos a seguir acomodando las ranas que cortamos. Cortando las ranas. Cortando las ranas. y ahorita les cuento así que tenemos que y así poco a poco vamos cortando mi gente hasta que por lo pronto estamos a tener flores pero en temporada del invierno que ya me he contado solo traigo una ahí que es del año pasado y la cosa es más seca y es la que traigo ahí dije que me iba a la tienda que iba a poner mis arreglitos para no lo ven que no lo he hecho porque no he tenido tiempo si tengo tiempo me voy a la frente y también ya nos acostaré vamos a cortar esa otra vez ya también corta tengo que cortar esta otra hay que andar a la carrera porque hay tanto por hacer de gente aquí en Chicago el tiempo es bien no corta, estamos bien y de repente neva está bien y de repente llueve así es aquí así que vamos a aprovechar hasta que todavía no está tan frío y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.